...por instrucciones del Vicepresidente Ejecutivo de la República, esta segunda reunión vinculada al tema de las garantías del abastecimiento, como visión clara del Comandante Chávez en función de garantizar lo que es la premisa fundamental, y es que con la alimentación del pueblo nadie de ninguna manera puede jugar. Es la visión clara de la presencia, de la garantía del gobierno del Comandante Chávez en todas las áreas de la economía nacional, y en este sentido, en la tarde de hoy hemos sostenido reunión, como decía el compañero, con los seis centrales azucareros privados, así como los diez centrales estatales, en este caso con Ignacio Subillaga, del Central Azuca, el ciudadano Luis Felipe de Wolf Larrazaba, el de Molipasa, Osvaldo Cisneros, del Central Azucarero Portuguesa, Fernando Álvarez, del Central Azucarero Portuguesa también, Ricardo Peña Riera, del Azucarero Río Turbia, y Miguel Ángel González, del Central Azucarero La Pastora. En este sentido, la reunión ha sido productiva en lo que es todo el recorrido de la misma, hemos venido estableciendo los acuerdos a la disposición de los centrales azucareros del sector privado a precisamente colaborar y participar con el gobierno revolucionario en función de la garantía plena del abastecimiento de los productos de alimentación en nuestro país. En el caso de los centrales privados, nos han manifestado que precisamente estamos en momento de zafra en nuestro país y que adicionalmente están en plenas capacidades operativas, es decir, que no hay ninguna motivación para compras nerviosas. Los problemas que hayan existido desde el punto de vista de las redes de distribución tienen disposiciones claras para ser atendidos por parte de los centrales azucareros, por parte del gobierno revolucionario y hace unas horas con los centros de distribución de alimentos en nuestro país. En este sentido, hemos dispuesto cuatro puntos de acuerdo fundamentales en la tarde de hoy. El primero de ellos es la disposición, en acuerdo con el sector privado, a instalarse comisiones de la Guardia Nacional Bolivariana en cada uno de los centrales azucareros para garantizar los procesos de despacho y el destino de los despachos. Esto va a tener coordinación con el SADA, el despacho que dispone el Ministerio de Alimentación, pero con la presencia de la Guardia Nacional Bolivariana, garantizar precisamente el origen y el destino de los productos que estamos estableciendo de valor fundamental para nuestra población.